Música Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Lovani Bienvenidos a otro capítulo más de God of War 2 en español Esta será la parte 15 y no sabíamos que lado aquí Muy bien, comencemos A ver, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos a derrotar acá a estas cochinaditas de acá Vamos a ver por su carroña, tu payaso Hay que reventar sus... ¿cómo se le puede decir esto? Su nido, sí, hay que reventar los nidos de ellos para que no salgan más Muy bien, también hay que reventar al de acá Vamos Eso, muy bien Ahora sí, sigamos, sigamos Vamos que tú puedes, bien Kratos Tachar la saga Cada vez estamos sufriendo más Pero a la vez estamos avanzando el juego Apoyen la serie para terminarlo Y después de God of War 2 Seguirá el príncipe de Persia de Playstation 2 Totalmente en español Los textos como los diálogos Así que también me va a gustar porque voy a poder escuchar la historia Y todos vamos a entender mejor la historia en español Porque yo me acuerdo... Ah no, siempre lo jugué en español Sí, está bien Me acuerdo que lo jugué en la computadora de mi amigo Cuando mi amigo tenía Windows XP Miren esas épocas todavía Con el Windows XP Yo jugaba el príncipe de Persia en Windows 95 En el sistema MS-DOS Ah su macho, qué recuerdo de verdad Cuando estaba en el colegio, en primaria Con Windows 95 Ese príncipe de Persia era bien tranca y daba miedo Luego jugué la misma versión pero para Super Nintendo No, primero para Nintendo y luego para Super Nintendo El príncipe de Persia Ese juego es chévere Así que terminando God of War 2 Vamos a descansar de God of War Y seguiremos con el príncipe de Persia Terminando el príncipe de Persia 1 De repente jugamos God of War 3 O alguno de Playstation portátil Pero todo dependerá de su apoyo también Sigamos Esta parte está un poco tediosa Porque hacer con las alas de Icaro Yo siempre sufro a la hora de hacer el doble salto Muy bien Ahí está Saludos a todos y gracias por su apoyo Y hay que seguir avanzando esto También falta avanzar Black GTA San Andreas Que ahora el disco se me ha rayado de GTA San Andreas Ya está viejito ya el juego Tengo que comprarme uno nuevo Y también tengo que seguir avanzando los capítulos Ya que la gente está aquí extraña Que siga avanzando Grandes Autos San Andreas Pues no se preocupe lo voy a avanzar Y también Black Muy bien Están los orbes Acá había algo más Pero como ya tengo todos Sale solamente orbes Muy bien Ahí está Atlas Vamos a darle por su carro Añito cerdito de plomo Muy bien Muy bien Ahí está Ah pero vamos con cuidado Oh su macho Sal de acá Muy bien Vamos 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 Concentración y equilibrio Que si se puede Ahí está Se ve bonito ahí Bueno lo estoy grabando Con la capturadora Easy Cap Que es la que La única que he podido encontrar Porque hay otras Pero lo venden Por internet Están un poco caras Y también pueden apoyarme Si gustan Debajo del video En la descripción Hay un botón de donaciones Pueden apoyarme Si quieren Para juntar Y comprar Una mejor capturadora Online Muy bien Ya guardamos acá Hay que seguir con esto Más para traerles Mejor calidad Para que la gente La pase bien Y se divierta De resa como hacen Muy bien Vamos a mover Esto de acá Buen soundtrack De verdad Salgan de acá Payasasos Y otro más Que para todos Hay Muy bien Muy bien Vamos Vamos Que si se puede Vamos Merenga Que tenemos que ganar Ahora si Asumacha Hacer esta parte De saltar Me da un poco De cólera Porque es bien Difícil Llego Llego Ahí está No 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 Me adelanté A saltar Esta vez fue mi culpa Me adelanté Me adelanté Aprete muy rápido La X Ok Vamos 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 A casi Concentración Equilibrio Ya Nosotros Equilibrio Bien 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 Pongo nervioso Y en vivo Más nervioso Todavía Cuando Si lo juego En vivo Da más nervios Todavía Pasarlo Pero a la gente Le gusta A la gente También le vacila En vivo Vamos A grabar Acá Por si Acaso Ahora Si Ya me siento Mejor Guardando Muy Bien Vamos Por Acá Tananá 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 Bien Uff Ay, 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 las rocas te cae Ok, ok, ok No me había dado cuenta Esa parte Hay que esquivar Esas roquitas O sea que tengo que irme Por acá Sal de aquí Sal de aquí Ay, no se mueren Ahí está Muy bien Ahora sí Sigamos Yo decía aquí Que lo bueno Que las rocas También los matan A los soldaditos De plomo Que también están ahí Eso es lo bueno Claro Pero si me matan A mí También tienen que Matarlos a ellos Ahora sí Liger ánimo Yuhuu Uy, el sol no me deja ver Ah, me caigo Uff Salda Bien Uy Casi me caigo Ahí está Uy, esta fue de chiripa De verdad Pura chámpana Esta fue de suerte Hermesa salta Ahí está Atlas A ver Como en esta parte Creo que la roca La tengo que poner Encima de la otra Para Creo Muy bien Sigamos 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 El disco Se quiere Rayar Tengo Que Comprar Un nuevo Disco Muy bien Vamos para acá Uy Espera Espera Vamos a acomodarlo Ahí está Ahora creo que También tengo que Comprar uno De God of War Porque ahora Está que se raya El soundtrack Parece que salió El tío El tío De la fruta Se escucha Creo Si le gustan Los juegos retro Este es el canal Indicado para ti Puede seguirme en twitter Y darle like A la página de facebook Que está abajito El video En la descripción Ah no Ese es el El ropabejero Fierro Catreboteo La licuadora Botella Cocina Oh fierro No se olviden Dejarse un like O comentario Si no estás suscrito Suscríbete También puedes Seguirme en twitter Y darle like A la página de facebook Que está abajito El video En la descripción También hago videos No videos Diga streamings En twitch tv Este capítulo Va a ser corto Porque Si Va a ser corto De acá Así que Gracias por todo Su apoyo Vamos a descansar Acá Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego Boom